¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Ok, muy bien. Yo ya me estoy recuperando, más o menos. Todavía me siento mal. Pero hoy les traigo un episodio, gente, de noticias. Noticias interesantes porque según este robot nuevo que va a salir en el test server, va a convertirse en el tanque más fuerte. Y yo me pregunto, joder, más fuerte que Fenrir. Tengo como ese hype de ver de qué va esta paja. Y hoy les voy a presentar las habilidades y cómo va a funcionar según lo que conseguí por allí. ¿Sí? Ok, fíjense. Acá nos están hablando en las noticias de hoy del nuevo sistema para evitar que la gente baje de liga. Déjame tu opinión en los comentarios. Este nuevo sistema evita que la gente baje más de dos ligas. Si estás en campeón, puedes bajar máximo experto. Algunas personas, por allí he visto que me han preguntado y se me vino esa duda también. Bien, ejemplo. Si hoy estoy en campeón este mes y bajo experto, en el próximo mes eso se vuelve como si nada y puedo seguir bajando o lo máximo que puedo llegar a experto y ya más nunca puedo bajar de experto. Eso es una duda que me hizo pensar yo, joder, tiene como lógica, ¿sí? Porque si bajo experto y el próximo mes puedo bajar dos ligas más, no sé, como que no tiene sentido este sistema, ¿sí? De todas formas, esto es de verdad que es un esfuerzo que está haciendo el juego para evitar algo que la comunidad hace. Esto de bajar de ligas no es culpa del juego, es culpa de esa comunidad que quiere hacer trampa, ¿sí? Y fíjate, y fíjate, y no tengo nada en contra de los que me he conseguido haciendo eso en Mecharena. He estado jugando a Mecharena, pero como me enfermé, no he podido hacer videos, sino poquitos videos de War Robots, y me di cuenta, yo tengo muchísima gente en Mecharena que antes jugaba a War Robots, ¿sí? Y me di cuenta que están farmeando, están haciendo lo mismo. Esa bendita excusa de ser free to player, pero hacer trampa, de verdad que yo no le encuentro sentido, pero están farmeando muchísimo en Mecharena. Y bueno, podrán haber mil excusas, porque sé que las hay, pero eso no quita que son los... es la misma comunidad que le encanta... Yo no sé si ustedes entienden esta frase, la papayita, ¿sí? La papaya. Y quieren hacer trampa. De verdad que me he quedado sorprendido de la misma gente que se fue de War Robots, ahora está Mecharena, y ahora están farmeando. Bueno. Por acá nos presentan el nuevo mapa. Este mapa ya es viejo, pero va a venir la opción remasterizada, y es Yamantau. Bueno, yo no sé esto de Yamantau. Este mapa, a mí en lo particular, no me gustaba. Nunca me gustó. Y dudo mucho que me guste hoy en día. Pero, hay algo que me llama la atención. Y fíjate, aquí hay unos bichos estos que te teletransportan. Fíjate por acá. Acá al final también hay uno. Bueno, digamos que eso va a ser más o menos interesante, ¿sí? Pero estos mapas a mí no me gustaban, porque prácticamente era para campear muchísimo. O sea, 100% camperos. Y si no, ese mapa no tenía mucho sentido, ¿sí? Estoy viendo la estructura, y bueno, veo algunos cambios. Por acá como que ahora está esto. Esto como que no estaba antes. ¿Me parece? O no me acuerdo realmente. Pero bueno, la cuestión es que esto va a estar en el test server. Así que si quieres probar este mapa, te invito a que descargues el test server, ¿sí? Y bueno, lleguemos a lo que nos interesa. El nuevo robot que es este. Prácticamente es este, ¿sí? Joder, fíjate este diseño. Supuestamente esto que tiene aquí al frente, esto que tiene aquí al frente, va a ser un escudo físico. Va a contar con un escudo físico. Y los anclajes de armas son tres ligeras y una pesada. Igual que el Leo. Tres ligeras y una pesada. Pero las habilidades están extremadamente locas. Ojo con las habilidades, ¿sí? Vamos a ver qué dice acá el Community Manager, ¿sí? Nos dice que puede generar tormentas eléctricas que lo cubrirán, ¿sí? Y dañarán a todos los objetivos hostiles. Acá tengo, acá tengo las habilidades sacadas del test server. Ya alguien jugó el test server y publicó esto en Discord, ¿sí? Y de verdad que me he quedado, gente, me he quedado sin palabras. Este robot, aquí dice, posee un escudo físico que lo va a poder proteger, no sé qué, defender las balizas. Escudo físico suena bien. Siempre se parten y ya. Ahora, esto es el cambio eléctrico. Pero, adivina qué es. Va a tener, ahí puedes leer, pero fíjate. Va a tener Face Chief. O sea, la habilidad vas a encender. Y va a tener como una especie de Face Chief. Y al mismo tiempo va a lanzar la habilidad que tiene el Titan Kid, ¿sí? Que es el círculo ese de la muerte. Como si fuese en una cinder. Igualito. Y al final, ojo, al final, los enemigos que se vean afectados por esas armas van a tener el efecto bling, que es el efecto que te ciega. Ahora, joder. Yo pensé que nos habíamos quitado eso de que te cegaran. Y no. Va a venir otra vez. El juego no aprendió. Y luego, seis meses después, cinco meses después, va a decir lo mismo que dijo con esas armas. Que es que te han vuelto demasiado fuerte. Yo, de verdad, esto ya no lo apoyo. Quizá que es lo mismo que no funciona. Que no es competitivo. Eso de que te cieguen, para mí, no tiene sentido. Y, ojo, es lo que dice esto. Pero esta parte no es totalmente oficial, ¿sí? Yo no lo he visto oficialmente. Así que, bueno. Les comparto porque fue lo que alguien compartió en Discord, ¿sí? Y por acá, de verdad, que nos deja bastante claro que va a tener su armadura, tres anclajes ligeros y uno pesado. A mí el robot no es que no me guste, se ve bonito. Ese es el color, supuestamente. Se ve bonito. No me quejo de eso. Pero ya que te ciegue es la parte. Que si quiere lanzar bolas de fuego, lo que le dé la gana, está bien. Pero que te ciegue, ya no me gusta. Ya me parece tonto, de verdad. No tiene sentido para mí. No sé qué opinas tú. Volver a una meta que te ciega. No le veo sentido, gente. Ya, de verdad, que... Ojalá que no sea lo mismo. Porque es aburrido. De verdad, hay que decirle a Pixonic. Es aburrido que saquen siempre la misma vaina. Pero en otro robot o en otra arma es aburrido porque ya superamos esa meta. Ya esa meta fue castrosa. Esa meta no era competitiva. Ya el juego se dio cuenta que estaba mal esa meta. Nerfió a esas armas. Y no entiendo por qué va a sacar un robot con la misma habilidad. Pero ojo, no es oficial. Así que voy a esperar que sea oficial para ver cómo funciona. Así, puede ser que te ciegue un 3 segundos, 4 segundos. Bueno, me despido, gente, que la sigas pasando muy bien. Déjame tu opinión de este mapa yamantado. A mí ese mapa nunca me gustó. Y de este robot. De verdad que esas habilidades son como loquitas. Pero es lo que va a venir en el juego. Y uno se tiene que ir acostumbrando. Uno puede dar su feedback como yo lo hago. Pero eso no significa que voy a dejar de jugar. Ahorita es porque he estado enfermo. Y no he hecho videos. Pero ya tengo por allí cómo matar al Seraph. Ya tengo por allí material. Así que se los voy a compartir la próxima semana. Se les quede, gente. Que la sigas pasando muy bien. Bye, bye.